ya que hablamos de pepillo resulta que flor rubio fue a un evento a una conferencia de prensa porque ya ves que ella trabaja con él con el del doctor si me aclaro es la imagen si tiene tiene dos programas con el doctor en la madrugada todavía sale si el ambiente no me acuesto esas horas creo que sale la mañana como a las 6 de la mañana temprano antes salía a las 4 cuando nadie ve la tele algo así ajá y entonces este pues es un infomercial no es un programa pagado y uno de ellos es entrevistas entrevistas famosos y entonces pues flor estuvo en esta conferencia de prensa y que creen que le preguntaron de pepillo origen y que dijo escuchamos pues está en curso ese proceso está en curso en este momento está en la suprema corte de justicia de la nación ya es la última instancia para para que se resuelva supongo que por cuestión de la pandemia no se ha resuelto es un asunto que ya sucedió hace varios años creo que lo tengo sumamente digerido en su momento me me dolió profundamente y díganse les voy a contar esta historia que es súper bonita para mí porque recién había sucedido todo esto que yo me sentía tan lastimada porque mi mejor amigo había dicho y hecho lo que todos ustedes ya saben y fue en ese contexto justo un día donde yo había hecho una entrevista hablando del caso cuando a mí me hablaron de farmacias similares para comenzar a trabajar con ellos el día que yo abrí mi corazón y que en una entrevista pública hable de lo que me estaba sucediendo en ese momento y si creo si creo en la energía si creo en dios si creo en las cosas positivas ese día escucharon esa entrevista y me llamaron para ofrecerme este trabajo entonces no hay mal no hay mal que por bien no venga porque yo hoy por hoy me siento sumamente bendecida en estos años que he podido trabajar en esta empresa es un proceso legal que involucra tres partes no nada más es a juan jose origel involucra a la revista e involucra al reportero que escribió la nota por eso no se ha resuelto en el caso de la revista y el reportero el fallo ya está ya está concluido lo que no se ha concluido es la situación que tiene que ver con juan jose supongo que por cuestión de pandemia y como está en la suprema corte de justicia de la nación es que no se ha resuelto pero en cualquier momento porque sean y sean es se han agendado las audiencias de la suprema corte pero las cancelan o no lo deciden como es un asunto difícil de poner para que los magistrados se pongan de acuerdo no sea resuelto en ese sentido pero de las tres partes dos ya están resuelto en su momento mucho porque estamos hablando de una persona que yo amaba que yo apreciaba que era mi amigo me dolió mucho no estábamos en este tiempo en donde en donde no se aceptan esos ataques y esos comentarios hacia las mujeres esto fue un poco antes entonces la reacción fue fuerte porque él es una persona pues también querida respetada y fue difícil pero les comentaba que lo tengo bastante asimilado afortunadamente la vida siempre pone las cosas en su sitio y este trabajo es es producto de esa nueva flor y de esa nueva energía positiva que generó algo que algo que buscaba hacerme daño lo que hizo fue darme nuevos bríos y nuevas oportunidades de trabajo bueno pues ahí escucharon lo que dijo flor rubio a mí hay unas cosillas que me sorprenden un poco de su declaración una que diga que era su mejor amigo yo creo que no era su mejor amigo era un compañero cual el cual tenía una relación cordial pero de hecho semanas antes de que saliera la revista había el estado en la cabina con flor y habían hablado y que tenían mucho tiempo sin verse que tenían mucho tiempo de no tener comunicación y que habían perdido el contacto después de la oreja no es decir no era su mejor amigo esa declaración si me parece un poco un poco dramática que se lo mete un poco la declaración para que sea más pues es un secreto muy bien guardado porque nunca lo había dicho no ajá yo creo bueno poniéndome en el papel de flor muchas veces nos llegamos y nos ilusionamos con alguien o sea no no de una relación digamos pero si una relación amorosa pero si de a mira es mi amigo mi mejor amigo y la otra persona está diciendo pues yo tengo miles de amigos exacto pero puede ser que lo mejor ella si lo pensó no en su momento probablemente ahora suelto cuando no tienes muchos amigos ahora también también entiendo el punto que dice porque el punto que dice y el cual en el cual yo tengo una empatía con ella en el sentido de decir fue muy duro lo que sucedió si fue muy duro o sea es decir que de repente de la noche a la mañana todo mundo por una nota que salió una revista te pueda dar un calificativo yo creo que eso es una atención después en su vida no sí porque antes de eso no había esos calificativos o sea esa parte hay que entenderla a la gente le cuesta mucho trabajo entender eso y siempre meten la justificación de que era una conversación privada eso ya no eso nos queda muy claro eso ya lo superamos eso ya sabemos que él estaba en una conversación privada y que no debió ser grabado efectivamente esa parte yo estoy de acuerdo él no debió ser grabado y menos publicada la información pero pero también entiendan aún a una persona sea hombre o mujer que de la noche a la mañana no es señalada o no es apreciada por su trabajo si no se les da se le está un calificativo no debido a la declaración de pepillo dando por hecho que lo que pepillo ha dicho es verdad y hay que hay que entender muchas cosas pepillo en ese momento y él lo ha aceptado estaba borracho o sea estamos hablando una persona que está borracha no estamos hablando de un contexto en el cual su declaración no puede ser tampoco tomada al pie de la letra no sea tampoco también y la y la reputación de una persona no se puede manchar en dos segundos nada más porque una persona ebria lo decide no o luego una revista decide publicar a esa persona ebria dando esa declaración entonces yo sí creo que hay que ser un poco empáticos en el sentido de que hay que ponerse en la posición de ella ahora yo te voy a decir otra cosa un poco también a mí me parece este es mi punto de vista que cuando hay algo tan delicado posiblemente si ella no lo hubiera demandado el chisme hubiera parado en un par de meses o sea en un par de meses tal vez ya no lo recordaríamos como ha habido muchas declaraciones desafortunadas de mucha gente y luego ya no nos acordamos pero el hecho de que lo demandó y que esto se alargó cinco años hasta ahorita lo único que nos lleva a pensar es que también puede hacer una decisión en contra no porque quien no había comprado la revista o no había estado al pendiente esa semana del chisme por resulta que después se tuvo que enterar porque esto si yo si yo si yo si yo y no paro nos ha estado vivo cinco años es lo que te refieres y esa decisión de estar vivo durante cinco años es una decisión de ella sí porque pues por él el problema hubiera parado en el siguiente día que se publicó la nota no él dice que habrá medianoche de ese día ya ves que te ven otra saca la revista a la media noche él se comunicó y él le dejó un mensaje diciéndole disculpa de muchísimo o sea él evidentemente no sabía que se iba a salir cuando lo ve dice disculpa de muchísimo le da una disculpa por teléfono ella no no responde pero entonces él si hubiera querido frenar eso él no hubiera continuado con la historia pero ella continuó con la historia entonces allí hay esta parte en donde muchas veces a mí me parece que uno cuando le inventan una cosa o cuando tú quieres no darle tanto tanto poder a lo que se está publicando que a nosotros nos ha pasado aquí se han dicho tantas cosas también de esto y aquello pero entre que más la entre más le pongas atención más poder le vas a dar y así pasó con con flor claro pues lo hizo mucho mucho más grande y por supuesto más duradero no pues si dice omar m g a mí me cuesta trabajo entender que a una de las personas que estaba en él creo que si ahí estamos porque este y si es es increíble que tenga gabriel ahí cuando gabriel no la defiende sostiene un poco lo dicho por pepillo y bueno pues es su mano derecha ahí está si se paralizó un poquito no no para que no cunde el pánico no se ha caído nada seguimos seguimos ay dios mío es la tecnología anda muy rara últimamente muchachos mercurio retrógrado como es el mercurio retrógrado vamos